Muy buenas noches, distinguidas autoridades, señor Mario Vargas Llosa, señoras, señores todos presentes. Con gran satisfacción asisto hoy a la inauguración de la edición 24 de la Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, que desde 1995 es el evento editorial y cultural más grande, representativo y prestigioso del Perú. Como bien lo ha dicho, es la segunda oportunidad que asisto en mi calidad de Presidente de la República. Y me extrañó el año pasado que acepté la invitación cuando me dijeron que después de 23 años era la primera vez que venía un Presidente. Me comprometo a seguir viniendo hasta el fin de mi mandato para ver si se queda la costumbre como una demostración del gobierno, del compromiso que debe tener por la literatura, por el arte y por la cultura. Durante estos 24 años la Feria no sólo se ha consolidado como el encuentro literario que reúne a la mayor cantidad de profesionales de la industria del libro de nuestro país, sino también en un punto de encuentro fundamental para la difusión del pensamiento, la cultura y el debate de ideas. A lo largo de este tiempo la Feria ha congregado a diversos autores, editores y lectores nacionales e internacionales en una verdadera fiesta de la cultura. Y hoy nos congratulamos con el hecho de que este año la Feria rinda un merecido homenaje a la trayectoria, la producción literaria y el universo de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien además de ser uno de los más destacados escritores del mundo en la actualidad, Vargas Llosa es un pensador, defensor de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Como es obvio, como todos los peruanos desde muy chico he seguido con admiración la trayectoria de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, la primera vez que tuve oportunidad de conversar con él fue recién este año, en el mes de febrero, cuando participé en la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, España, donde el país invitado era el Perú. A propósito de ese evento conversé con el señor Vargas Llosa, quien me solicitó que solicite y respalde ante las autoridades españolas para que el próximo Congreso de la Lengua Española del año 2022 se realice en el Perú, específicamente en la ciudad de Arequipa. Cuando me reuní con el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y con el rey de España, Felipe VI, transmití ese pedido, me dijeron que lo formalice, inmediatamente en el mes de marzo que regresé al Perú, formalizamos el pedido a través de la Cancillería y en el mes de abril, también con el pedido y la gestión de Mario Vargas Llosa, se aprobó que en el año 2022 el Congreso de la Lengua Española se llevara a cabo en Arequipa, Perú. Y es que la lectura es fundamental para nuestras vidas. A través de la lectura no solamente adquirimos conocimientos, sino entendemos el mundo y todo lo que nos rodea. Leer un libro ayuda a los niños que estimulen su imaginación y su creatividad y sobre todo, como bien lo ha explicado, tengan espíritu crítico y sean buenos ciudadanos. Por eso, desde el gobierno estamos desplegando grandes esfuerzos para mejorar la educación en el país. En ese esfuerzo es fundamental la promoción de la lectura. En particular, las pequeñas empresas culturales en Lima y el interior del país tienen que ser reconocidas y apoyadas por el Estado. Ya el ministro de Cultura ha explicado todo el proceso que lleva y la cantidad de reuniones que se han acometido a instancias de la nueva ley del libro. Yo lo único que quiero complementar es manifestar que como gobierno creemos que es urgente la aprobación de esta nueva ley del libro, la cual contemple, entre otras medidas, que los libros no estén afectos de impuestos como ocurre en muchos países del mundo. He visto la cifra de visitantes, de asistentes que se han dado en los últimos años a la feria del libro y es espectacular cómo se han incrementado. Solamente en el año 2011 veía que asistieron 260 mil visitantes a la feria. Cinco años después, el año 2016, se duplicó el número en más de 530 mil y cada año sigue aumentando, lo que muestra el interés de toda la ciudadanía en la literatura y cómo no el gobierno también fomentar en el mismo sentido. Y me complace ver que la mayoría de los participantes sean jóvenes, lo que demuestra que hay un vivo interés de la juventud por la lectura y el conocimiento. Por último, quisiera, al declarar inaugurada la 24ª edición de la feria, que ésta se lleve a cabo con éxito en el vasto y variado programa cultural que incluye presentaciones de libro, conversatorios, mesas redondas, talleres, recitales y demás presentaciones. Muchas gracias.